¡Hola Yellowers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de haul que ya lo habéis visto o de unboxing aquí en el título del vídeo y vuelve Session Ypal, vamos, eso es lo que creo yo porque tengo aquí un pedido que lo voy a poner así porque se ve todo, va en plan, mira, así, aquí está todo cerradísimo máximamente y lo voy a abrir y voy a sacar la caja, dame un segundo, estoy aquí con vosotros, me vais a ver la mano, cortando con el cúter, a ver, porque es que está totalmente cerrado, estoy moviendo la cámara, el escritorio, todo, la que estoy liando para abrirlo, no os imagináis, a ver, dame un segundo que queda aquí, tiene tipo cinta de esta celo, a más no poder y efectivamente es Session Ypal, mirad, ahí está, creo que esta os dije la última vez que recibí una caja así, que es de mis favoritas, me parece preciosísima la caja, creo que es de mis estampados más bonitos, Session Ypal siempre ha sido un poquito más rosita, pastel y tal, y creo que esto así más como, no sé deciros, me parece, es un poquito como de brujería, así más místico, me encanta, y bueno, pues aquí está, pone Fall in Love, aquí en el canto de la caja y pues tengo que deciros que hice el pedido, hice una lista de pedido, porque siempre me dicen, tienes que elegir lo que tú quieras y tal, perfecto, elegí cosas, pero había muchas cosas que se quedaron fuera de stock y me dijeron que las cambiase y mirad, por vagancia, yo les dije, y bueno, por vagancia y por curiosidad les dije, venga, cambiadme lo que he pedido por lo que queráis, os doy como vía libre, ¿no? Así que, un poco de sorpresa también, que es lo guay de este tipo de holes, así que bueno, pues voy a abrirlo no sé yo si me va a caber todo aquí en la cámara, sin tocar todo lo que es el tripo del micrófono, mirad, lo abro y viene con su plastiquito de corazones ya sabéis, muy típico de Session Ypal, su pegatínica y lo voy a poner así, ¿vale? Porque ya sabéis que trae todo este que llamo yo musgo, ¿no? el musgo ese de papel, más luego todo esto de los pomponcitos, los circulitos, y bueno, pues así de simple vista, mirad todo lo que hay por aquí o sea, increíble, voy a ponerlo en un ladito y vamos a ver qué contiene, qué trae, voy a ir sacando, pero voy a sacar todo un poco random sin saber yo exactamente lo que hay, vamos, aquí tengo la tarjetita de siempre, que pone thank you, y detrás pues pone un mensajito y pues muy guay, el mensajito de Session Ypal, aquí lo tenéis, y lo pongo por aquí y os voy a ir enseñando poquito a poco a ver qué cosas hay, pues por ejemplo, aquí tengo este pato, que no sé qué es si es un pato o no, es un cisne, no sé para qué es el cisne, yo creo que es decoración, ¿no? porque no tiene nada yo creo que es decoración máxima, máxima y total, o sea, ahí está, muy chulo, ¿eh? me gusta, lo que pasa que a mí en rosita un poco, un poco así más, a mí estos colores así chicles no me gustan mucho, bueno, esos colores no, ese color en concreto pero bueno, un patito, esos son, pues todo este tipo de muñequitos que pone Session Ypal en las cajas ¿vale? no sé si la ponen en los pedidos normales o solamente lo ponen en las colaboraciones pero yo siempre que veo vídeos de Session Ypal, pues suelen poner ese tipo de monigotes, ¿vale? o las gomitas, es que soy muy fan de las gomitas y también, pues por ejemplo, aquí veo pincitas así muy, pues muy, muy del estilo cookie, ¿no? que se le llama a ver qué más, qué más, qué más a ver, mirad, aquí hay más de estas, os las enseño, os las pongo todas aquí porque realmente no sé si estas se pueden pedir, os que las ponen como regalos ¿vale? el patito este de goma, que ya tengo unos cuantos de Session Ypal y creo que ya no hay más cositas sí, porque esto ya lo pedí yo, esto sí que me acuerdo y creo que está todo cubierto así que bueno, os voy a ir enseñando las cosas pongo los monigotes por aquí y os enseño cosas pues mirad, por un lado, tengo esto que eso sí que me acuerdo yo que lo pedí que es un estuche, y es un estuche de lo más simple tipo formato caja y lo pedí para ver si podía utilizarlo para el tema de, a veces de de pinceles y demás, ¿vale? no sé exactamente para qué lo voy a utilizar pero me gustó que era así formato caja de plástico y dije, pues oye, puede ser interesante esto como siempre, plástico a más no poder me parece que no hace falta envolver todo con tanto plástico y mirad nada, simplemente el típico estuche súper simplón ¿vale? que tiene compartimentos y quería ver a ver si esto, perfecto me caben los pinceles sí, perfecto justo me caben de todas las medidas justo, me vienen perfectísimo este ya no me cabe el gordote pero estos que son los que más utilizo me vienen perfectos para cuando quiero por ejemplo muchas veces digo me voy a ir a la terraza a pintar y me tengo que llevar todos los pinceles entonces sería prepararme este estuchito prepararme aquí las cosas importantes y ya llevármelo ¿vale? es para el objetivo de este estuche no quería no lo quiero para más cosas simplemente para cuando me muevo por la casa y quiero llevarme algunas cosas para no llevarme todo así porque normalmente los pinceles que más utilizo los tengo en un bote ¿vale? para cogerlos rápidamente y los que menos los tengo en su estuche de bambú ¿vale? los tengo todos aquí guardados entonces para no llevarme el estuche de bambú quería algo así manejable y me parece interesante porque aquí meto un lapicito una goma tal muy bien muy interesante pero vamos que no deja de ser el típico estuche caja de plástico de toda la vida ¿vale? para que lo sepáis pero mola ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? bueno pues tengo este que nunca lo he probado y pedí dos creo que solo hay dos y creo que hay algún recambio vamos a ver si son recambios de este yo diría que sí no sé si semeja al voy a mirar a ver si hay alguno más por ahí yo creo que no que no hay más recambios ¿no? no vale pues pedí el el pit air que es este de aquí que yo creo que es el compañero de este de aquí el que ya conocemos el maxi a ver si lo puedo sacar que ahora tengo por aquí el nudo último que pedí mi tela de arte en craftelier a ver mirad tengo este de aquí que lo tengo que recargar que lo acabo de de pedir recambios en craftelier lo voy a sacar para comprobarlo perdonad que igual no me habéis oído pero mirad este cuánto tiene para hacerme una idea 16 metros pues creo que tiene la misma cantidad que el pit air el pit air es un poquito más grande lo voy a abrir para verlo mirad ahí están los dos hay que decir que el pit air es mucho más bonito o sea para qué vamos a engañarnos le parece súper bonito así en moradito y bueno pues también tiene para los recambios aquí abajo se supone que hacemos un click y se abrirá el compartimento efectivamente y ya lo tenemos yo creo que no valen los recambios no porque tiene otra carcasa distinta no no valen son distintos los recambios de ambos pegamentos vale pero oye me parece muy bonito el pegamento y a ver cómo se mete porque yo soy especialista en sacarlo y romperlo ahí está me parece muy bonito lo tengo en dos colores vale y nada pues aquí tengo el recambio que es el recambio para el pit air que veis aquí y perfecto muy bien me imagino que pagará igual de bien que el maxi este de tombo son los dos de la misma marca así que bueno 16 metros los dos de cinta de pegamento así que genial me parece muy bonito un acierto lo voy a dejar lo voy a dejar por aquí por el lado a ver y por otro lado que más tenemos por aquí pues mirar hablando de de tombo tengo esto y creo que he visto alguna cosita más por ahí esto de aquí y esto no sé si es de fabric casting o de tombo este que bonito esto es de tombo creo yo a ver tombo si esto es de tombo así os enseño lo que tengo por aquí de tombo y ya acabo con tombo esto no es damos un segundo que estoy aquí buscando aquí tengo otro este no sé si es igual o de otro color ahora miramos a ver a ver ya estaría vale pues os enseño un poquito mirar por aquí tengo goma de tombo siempre que pide sesión y pal y en estas páginas que son así de este tipo como journals y demás siempre pido estas gomas a mi me encanta tener y tengo un montón y las voy utilizando muchísimo luego por aquí tengo el recambio de los portaminas ya sabéis que no me puede faltar el recambio del portaminas no sé si es de este a ver este no tiene esto no es portaminas esto que es portaminas poli esto es un boli no si es un boli a ver monograph pensaba yo que era un ash grey pensaba yo que eran portaminas bueno pues ahora veo de todas formas pero yo creo que esas son para el portaminas de tombo muy pequeñitas las veo no sé para cuál serán monograph esas son para portaminas de siempre de tombo son para este a ver vamos a secarlos este no tiene no tiene goma ya se ha acabado la goma a ver os lo voy a enseñar ah pues quizás si si que son es el recambio de la goma justo me parecía más pequeña la goma así que perfecto porque las tengo súper acabadas así que de maravilla recambio del portaminas del monograph y luego por aquí tengo este portaminas que esto si que es portaminas si no me equivoco mechanical pencil si que es de tombo vale se llama grab ahí lo tenéis ese es el nombre y voy a abrirlo para verlo a ver como es ya sabéis que un portaminas me pierde me pierde se convertirá en uno de mis favoritos como los otros que tengo de tombo o no quien sabe esto con el uso se descubre a ver aquí lo voy a abrir así que difícil es abrir todos estos moldorios ahí está pues oye es un portaminas muy serio me parece a mi oye me gusta como saca la mina vale me va a costar el no hacer así que ya sabéis que el otro se hace así sale la mina este no pero oye pesa muy poquito pesa menos que este yo creo pesa un poquito menos que el de siempre de tombo y por lo que veo tiene esto que para mi cuando tienen la punta así hace que escriba un poquito mejor en el portaminas vale me parece más fácil escribir y me es más preciso el portaminas así que muy bien 05 me gusta lo que es la parte de fuera parece que no se va a manchar mucho que es de este tipo de plástico así que genial voy a quitar esto de aquí antes de deciros lo siguiente y os enseño que estos son bolis no sé si son distintos porque estos se llaman ash grey y este pues lo mismo y los dos son bolis si no me equivoco a ver voy a quitarles este que tienen aquí como un protector de esos de cera o de plastiquillo y diría yo que es un boli sin más no tiene mucho a ver voy a pintar si es un boli un 05 no sé yo ese tipo de bolis a veces fallan mucho no lo sé yo ahí está ese es el boli pero ya os digo que no las tengo todas conmigo de que este boli vaya a dar buen resultado a mi es que estas puntas normal por lo general ese tipo de punta para un boli falla muchísimo no os puedo decir porque así es imprevista pues pinta muy bien pero hasta que esto no le des uso es un 05 y tampoco es que salga una punta o sea un un trazo súper gordito como un 05 entonces no sé me da a mi la sensación de que esto va a fallar bastante no lo sé de momento no os lo puedo recomendar así como el portaminas sí que me gusta y bueno pues no os he dicho que sale así con el giro vale es bonito me gusta este es un poco distinto que ya también han sacado este en 450 formatos ya pues está bien que saquen un formato nuevo de portaminas como quien dice que más que más tenemos por aquí pues fijaros tengo esto que esto es un boli ¿no? parece a ver uy ¿esto qué es? ah esto puede ser que sea el lápiz ese infinito me suena a mí me suena es el lápiz este que sale en tiktok que es un lápiz infinito ¿no? por lo que veo y que no hay que sacarle punta y demás no sé yo es que un poco un poco un poco clarito ¿no? como que tal a ver igual pues te hace el apaño pero imagino que esto es demasiado clarito para escribir ahí lo veis ¿no? mirad ahí que casi ni se aprecia pues bueno esto por hacer la gracia era esto esto sí que me acuerdo que lo pedí yo porque lo vi en tiktok fijaros que mancha bastante la punta pero bueno está bien no pesa nada absolutamente nada yo os contaré según lo veo utilizando esto era más por la gracia os lo puedo decir por la gracia de que lo vi en tiktok y dije oye eso hay que probarlo a ver y luego por aquí tengo minas de 05 que me encanta esto lo que es la cajita de fuera creo que pedí este en portaminas que me gusta mucho el estampado que tiene pero no me lo han enviado así que bueno tengo las minas pero no tengo el portaminas diría yo no va a decir que la palestra por aquí yo os lo diré si aparece pero yo creo que no igual es de los productos que estaban agotados ¿vale? pero la verdad que me gusta mucho este si hubiese sido como el de siempre como el que conocemos aquí me encantaría porque el estampado me gusta mucho y aquí pues nada las minas de 05 no tiene nada más esto entonces ¿qué más? voy a dejar esto por un lado y os enseño esto que es ah eso ya sé lo que es ya veréis esto es como la demo mirad una especie de demo que tiene en la web y dije pues vamos a probarla a ver que tal porque es así pequeña y tiene la ruletita esta vaciosa y tal pues a ver os lo voy a enseñar pedí el recambio en negro y en blanco ¿vale? ahí lo tenéis y esta viene ya con uno en sí así que la voy a abrir y voy a ver a ver que tal es esta máquina porque la demo funciona muy bien la verdad la verdad todos los que habéis probado la demo ya sabéis que es la típica máquina de toda la vida y que funciona de maravilla esta pues la han hecho como más estética ¿no? como le dicen a los jóvenes y mirad tiene ahí su pistolita y aquí pues para ir eligiendo las letras ¿cómo se recarga? pues no tengo ni idea aquí tiene un botón a ver yo es todo probar y probar sin saber ni que estoy haciendo o como siempre ¿no? he barcado el botón pero no sé yo darme un segundo porque igual claro he quitado he roto todas las instrucciones y no he mirado ni como se como se hace clic 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 perfecto ah que se deja por fuera esto no me digáis press a ver pone inserta pues voy a abrirlo pero no me puedo creer que se quede por fuera es un poco un poco full eso ¿no? que se quede por fuera por aquí un poco a ver piensa ¿eh? dame un segundo que esto lleva su aquel tengo que ponerlo así se supone ¿no? y que y como lo meto esto aquí dentro a ver will perfecto la will ya está puesta aquí ¿no? que es lo que tiene a ver pone inserta ¿no? si perfecto y le press y pone que presione que pongo la letra ¿no? efectivamente press level y luego cut perfecto pues nada pues es que no tiene mucho misterio no me parece un poco cutre que haya que dejarlo por fuera ¿no? que la demo ya lleva el carrete por dentro y es mucho más fácil tengo que meterlo por aquí igual por este lado efectivamente ahora sí un poco incómodo tengo que decirlo manejable pues sí una herramienta muy pequeñita comparado con la demo pero oye un poco rollo a ver voy a poner una letra por ejemplo yo que sé voy a ponerla esto es como con algo que tiene esto no esto es como que tiene algún algún acento o algo mirad ahí está la A ¿no? pues presionamos gently ¿no? como pone A oye mira como la marca la A la marca espectacularmente mirad a ver si os lo puedo enseñar lo marca mucho más que la demo tengo que decirlo con todo lo pequeña que es la máquina ahora que ahora que si yo quiero pasar tengo que dar el espacio que el espacio pues es esta línea de aquí me parece un poco incómoda la máquina o sea dentro de lo que de lo bien que ha marcado espacio uy el espacio lo he hecho en la ahí ahí ya se queda marcado ¿no? entonces se queda ya colgando el hilo entonces pues ya voy a poner otra vez yo que sé voy a poner Art a ver que tal la marca toda la palabra la A la R y la T Art y ahora le voy a dar un espacio para que quede un huequecito negro ahí y ahora la tijera que tengo que buscarla que está aquí ¿lo veis? que está ahí la tijera ahí me la he pasado y cortamos pues oye una full muy mal muy mal una full es lo que diría a ver vamos a empezar de nuevo yo no me acuerdo como era esto ya a ver marcamos la A ahora que tengo que hacer darle aquí al espacio y ahora me voy a la R ¿no? a ver y ahora otra vez al espacio no me digas porque esto puede ser como el aburrimiento máximo ¿no? a ver ya me he cansado un poco incómoda la máquina ¿dónde está la tijera? ahí no 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 tiene a ver es que es muy incómodo esto de que tenga que estar por fuera la 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 tirita esta ¿no? a ver A perfecto y que tengo que moverla yo manualmente ¿o qué? o como lo hacemos voy a escribir solamente art y ya estoy cansadísimo así que ahora se supone que me tengo que ir al espacio de nuevo ¿no? por lo que veo art y al espacio ¿no? perfecto y ahora no vamos a la tijera no no pues la marca muy bien pero no se utiliza la máquina no sé me parece súper incómoda a ver dice algo más porque ya no lo voy a probar más ¿eh? press set a letter muy bien muy bien muy bien perfecto pues no sé no sé utilizarla no le voy a dar mucho mucho de esto ¿eh? o la tengo que levantar aquí para algo a ver voy a probar la última vez rápidamente estoy basando aquí material de este pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es que la demo te pasa directamente hacia allá la cinta entonces marca no esta no ha valido la pena no me ha gustado la máquina ¿qué os voy a decir? no me ha gustado muy difícil de utilizar o no la sé utilizar le tendré que dar más opciones pero no no me ha llamado mucho la atención yo creo que tendré que utilizarla más y ver si la puedo utilizar pero de momento lo que veo es que es muy incómoda de manejar y un poco decepcionante eso es lo que tengo que decir hoy de la máquina y bueno por aquí tengo creo que es una especie de clip ¿no? que es esquinera efectivamente un clip de esquina ahí lo tenéis pues muy guay así blanquito pues está gracioso me gusta y luego una pinzita que pone be the chains que esta me gusta mucho es una pinza grandota y además tiene imán que esto por ejemplo para el tema del del este ¿cómo se llama? el no me sale el nombre del tablón de Ikea o por ejemplo la nevera pues puede ser muy interesante para poner algo así muy bien no sé yo cuánto papel ah sí sí que tiene fuerza está muy bien ahí está be the chains muy chula y luego por aquí tengo un washi tape que me parece precioso es transparentoso lo único que me da un poco de miedo abrirlo espero que venga pegado y así que no se me abra darme un segundito que lo abro en tres segunditos ahí vale yo creo que se va a despegar todo a ver si puedo aquí tiene este cierre y tiene aquí otro que es cinta carrocero que está como protegiéndolo ahí está creo que sí creo que es este que es así separado ¿no? sí incluso no sé yo si viene no es para es para ponerlo pero creo que no tiene doble cara ¿no? a ver ah sí 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 que tiene es todo transparente muy 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 bonito las hojas están súper bien hechas ahí lo tenéis y encima tiene doble o sea es de viene con cinta para pegar ¿vale? por eso viene con dos con cinta de carrocero porque es de esos como que se pueden cortar en bucles ¿no? y luego se le quita la película transparente que tiene y se puede pegar es adhesivo así que muy chulo este me ha gustado mucho ahora le voy a poner corriendo esto para que no se me abra entero pero muy chulo muy bonito me gusta transparentoso siempre queda muy muy bonito y muy bien integrado en todo donde lo pongamos luego por aquí tengo esto que parece como un como un block de post-its pero yo creo que es a ver ala que chulo no os puedo decir como es este papel pero es mirad es como un papel así como rugoso como lo que se puede poner por ejemplo una ampara para que sea traslúcido por ese tipo y tiene como un brillito no sé si lo apreciáis muy chulo no sé si se puede escribir aquí ¿vale? porque al final como tiene esa rugosidad ¿no? a ver si puedo escribir por ejemplo con un micron así que se puede perfecto es muy guay Sergio es súper súper original yo pero sí sí que se puede y mirad no se corre en absoluto muy guay tiene una textura rara parece como si fuese tela muy chulo el post-it muy muy chulo y luego por aquí tengo esto que la verdad que no sé realmente lo que es porque viene aquí con unos palitos y lo de dentro no sé lo que es viene como un bloc así gordo darme un segundo ya sé lo que es ya sé lo que es ya sé lo que es esto es como los niños pequeños es esto que viene pensaba yo que venía solamente una lámina pero es que vienen un montón ¿os acordáis cuando éramos pequeños que pintábamos todo un fondo de cera? y luego mirad eso es ya os podéis imaginar ¿no? lo que pasa que lo he rayado con la uña y ha sido una pena pero bueno como vienen tantísimos mirad por ejemplo voy a hacer una una A bueno 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 que fantasía esto nos puede llevar a estar un buen rato pintando mirad que chulo bueno bueno me flipa me siento como un niño máximo efectivamente mirad el art ahora voy a hacer el lettering que sería ir raspando el lettering ¿lo veis? he hecho el lettering en lo que es fino y luego voy creando el falso lettering oye oye es una fantasía vienen un montón de cartulinas pero un montón un montón y oye para desestresarse un rato esto puede ser una idea genial para hacer aquí creaciones esto sería lo mejor yo creo que darle así un poquito con una brocha en vez de con la mano y tal para no no darle con nada de las uñas ni nada pero mirad que guay esto para crear una lámina de lettering sería chulísimo como esta que estoy creando aquí ¿lo veis? que chulo que relajante podría estar aquí tranquilamente esto lo he hecho lo he hecho lo grande pero no quería hacerlo grande ahí está viene con sus palitos con ya el negro aplicado muy guay muy guay la pena es que en cuanto por ejemplo mirad se quita rápidamente hay que tener cuidado pero muy chulo mirad que colorido oye flipante me ha encantado y mirad que de ellos vienen o sea vienen un montón así que genial oso y bueno pues solo me quedan tres cosillas ah no mirad aquí hay unas pocas más os enseño esto esto rotus y esto que esto si que son portaminas de faber castell aquí lo tenéis super básico blanquito muy finito a mi esos finitos siempre me gustan porque me parece que como os he dicho antes tiene mucha más precisión la mina es un poco blandurria mirad pero bueno el portaminas me gusta blanquito muy bonito ahí está típico además es muy muy simple pero me gusta a mi estos portaminas simples me gustan mucho ya tengo la mesa que parece esto bueno y mirad tengo estos rotus bueno primero os enseño esto que estos son como los que os enseñaba antes pero más pequeñajos vale los sticky notes estos son iguales y estos son papeles decorados que yo cuando los pedí pensaba que eran más grandes yo lo que tengo una cosa es que muchas veces no me fijo en el tamaño mirad que bonito las estampaciones son muy bonitas mirad que bonito este por favor muy chulo hola este este precioso mirad que bonito o sea muy bonito son muy pequeñajos porque me caben en la mano vale pero son preciosos tanto las tonalidades como los estampados y luego los rotus estos como os decía son estos que también se ven mucho en tiktok que escribes y por el medio se queda la punta del color o sea que se queda uy este viene como explotadito lo veis ahí hay que tener cuidado con este voy a limpiarlo con el paño de las acuarelas ah bueno no mancha por lo que veo se ha quedado ahí pegado vale pues estos son los que pintáis y por el medio se ve plata y por el contorno se ve rosa como el rotu entonces creo que ya probamos una vez unos de estos voy a activarlo porque por lo que veo hay que activarlos ahí ya está activado y mirad eh mirad aquí mismo en el cartón este lo veis que pintan en el medio plata y en el borde se quedan con color esto si utilizo algo que se marque más por ejemplo esta que ya ha empezado mirad claramente no es el mejor sitio para escribir porque claro estoy quitando lo negro es que es que pero mira que chulo queda he escribido encima de ello oye me encanta pero no voy a coger un papel un poquito más papel papel no eso que he cogido mirad por ejemplo en el negro este de Rodia puedo escribir aquí en negro no se ve el color vale pero en blanco vamos a verlo voy a coger a ver si tengo por aquí un Rodia si aquí tengo mirad en blanco efectivamente hoy estoy con la palabra art para que os hagáis una idea de que queda muy chulo la verdad queda plata por fuera o sea por dentro y rosita por el borde eso me gusta le da un toque muy chulo porque es como hacer un doble lettering una sombra por detrás y luego el plata muy chulo unos rotos muy chulos voy a probar otro de los colores por ejemplo voy a probar el amarillito a ver como se ve de fuerte hay que activarlos se activan muy rápido ahí está y si que se ve que la tonalidad del plata cambia un poquito vale pero lo que más se ve es el borde ahí lo tenéis brilla un montón mirad como brilla la luz y ahí el borde el contorno amarillito eso está muy chulo me gustan me parecen chocantes estos rotos ahí está y ya por último os voy a enseñar una cosa que eso sí que me parece eso sí que es una pijotería máxima que he visto en tiktok también y es que esto es ya todo lo que vas viendo en tiktok todas esas monerías y están en sesión y para y muchas de esas cosas así que os voy a enseñar porque mirad mirad esto ah no si queda otra cosa ya os la enseño pero mirad esto por favor como es esto que parece un váter que os voy a decir mirad dadme un segundo que lo monte vale para que os hagáis una idea ya tengo montado el chinguito pero no sé yo no lo tengo yo conmigo o sea he puesto esto por aquí abajo vale esto es como lo digo un baño para las acuarelas porque lo que es es para poner agua y que caiga aquí limpiar el pincel y luego darle a la cadena vamos a decir al botoncito y que se vaya el agua no sé yo eh es que es una caja vacía esto por aquí que le he puesto el mecanismo este que es la cisterna vamos a decirle que va con un tornillito ahí y esto ya me ha supuesto pensar demasiado aquí va esto que se supone que hacemos así y desagua no se va por el baño y tengo aquí la botellita llena de agua yo no le veo ningún sentido a esto pero ninguno eh o sea es que creo que se va a caer todo el agua para abajo no bueno que hay que ponerlo en recto es que se va a caer todo el agua y la vamos a liar aquí en el escritorio voy a poner el paño este así un poquito el de las acuarelas solamente por no llenar toda la tabla de agua a ver eh ah pues si, si, si claro es que es de lógica porque si está todo lleno de agua no sigue cayendo agua porque se anda pon ahí y ahora imaginaos eh voy a coger un pincel así se me caen todos mientras que es lo interesante voy a coger un pincel voy a coger un poquito de acuarela no por ejemplo cojo un poquito de agua no cojo un poquito del verde y digo ay tengo que limpiarlo lo limpio ahí no perfecto además tiene aquí para darle un poquito en las paredes como unas rayitas que te permiten limpiar el pincel de forma fácil y ahora dice te activo la cadena bueno 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 es que esto es una pijotería máxima no me digáis soy un niño efectivamente soy un niño voy a coger otra vez ay me he cansado voy a limpiar claro esto igual todo el rato tirado de la cadena no es pero limpio sigo ahí ensuciando voy pintando y cuando termino de pintar voy a manchar más porque sigo pintando y estoy haciendo una lámina súper larga no y digo venga uy que sucia está el agua voy a coger un poquito de la de verde para que se ensucie más el agua y ahora tengo súper sucia el pincel me gusta mucho porque le das en las paredes suavemente y va a salir súper limpio eso es muy interesante y ya tiramos de la cadena tiramos y se llena oye me encanta me parece una picotada pero me parece súper interesante es un poco armatroste pero oye para tenerlo de agua me parece muy guay muy guay limpiamos así un poquito tiramos de la cadena y sale agua limpia esto me recuerda a lo que tiene mi gato para beber agua que bueno al principio antes de tener una fuente eléctrica bebé y se iba rellenando siempre oye oye me ha encantado me ha encantado el invento eso sí que no ha sido nada de fail en comparación con lo otro ahora claro si yo quiero quitar esto pues eso ya va a ser más difícil me tendría que ir a la fregadera y quitarlo porque así si no se me va a caer todo ah no mirad es fácil de quitar ahí está tiro de la cadena y aquí todo el agua sucia aquí debajo me ha encantado me parece súper interesante súper curioso además de tener aquí agua siempre limpia ¿no? muy guay muy guay me parece muy interesante de verdad que sí muy guay no sé yo dónde lo voy a poner en el escritorio pero creo que me parece una gran idea para tener el agua siempre limpia sobre todo cuando estoy utilizando por ejemplo acuayas metalizadas que necesito tener agua limpia pues oye me viene de maravilla muy guay así como por ejemplo la dimo esta ha sido un fracaso esto me ha parecido súper genialoso qué gracioso oye me ha encantado vale y ya por último tengo una cosa que de por sí no solemos ser muy fans ¿vale? ¿qué son? pues las Gansai también estas que son las únicas que me faltaban de la colección de las Gansai estas ya sabéis que tengo las de color fuerte las doradas creo que son y solo me faltaban estas que son las perladas ¿por qué no me suelen gustar las perladas? pues por esto porque en sí las perladas ya sabéis que son ese tipo de acuarela en la que si tú no tienes un papel negro no se va a ver casi ¿no? entonces voy a poner mi bater mi cisterna para poder utilizarlo ¡ay! que la lío la lío es que es que queríais que queríais verme queríais verme haciéndolo voy a tirar de la cadena rápidamente ¡ay! tira tira de la cadena por favor ahí está pero ya ya he conseguido lo que yo quería mojar toda la tabla eso por hacerlo pues ya no uso mi cisterna ya lo usaré luego que ahora ya me he enfadado pero bueno no pasa nada no pasa nada era obvio era obvio que eso lo iba a hacer hoy y bueno pues cojo un poquito de agua y estas acuarelas pues ya sabéis no se ven nada se activan rápido no tardan mucho en activarse porque ya lo estoy viendo en la punta del pincel en el pincel no sé si apreciáis como es oscuro ya se ve el rosita eso se pone que es como una rosita entonces ¿qué pasa con estas? que normalmente si cogemos un papel de acuarela a ver que tengo por aquí o fijaros por ejemplo el rodiano si yo cojo este tú pintas y no se aprecia mucho se ve una estelita en cambio si tú pintas en un papel negro si sigo cogiendo rodia que no cojo papel de acuarela ¿qué tenemos? pues que consigues pintar en color me parecen muy bien porque me parecen muy buenas porque pintan muy bien fijaros que de una pincelada ha pintado bastante y tampoco me ha costado mucho activarlo ¿vale? este por ejemplo si era un rosita este que solamente por el contraste con el brillo de la luz se ve un poquito que es como verdoso ¿no? mirad ahí está el verdoso según lo lo activemos más más verde va a salir ¿vale? muy interesante estas acuarelas son interesantes para el tema negro pero no la recomiendo nada para el tema lo que es blanco porque en sí no surge mucho efecto ¿vale? en ese sentido pero bueno si queréis por ejemplo una estelita que se vea metalizado en el papel blanco y queréis que con la luz se vea color pues también es una opción ¿vale? o sea que las he comprado más ganas por completar la colección de acuarelas Gansai que sé que funciona muy bien y oye viene bien para tener pues para el tema talleres y demás las utilizo mucho y así puedo enseñar el tema de perlado así que bueno pues dicho eso aquí tengo me voy con mi baño la voy a volver a poner oye porque yo quiero ponerla de nuevo así ahí está hay que apretar suavemente a la cisterna porque si no igual nos podemos cargar y es una pena pero ahí está que feliz soy con mi baño así que nada pues este es el haul que os quería enseñar de Seasoning Park ya veis que hoy ha sido pues una serie de catastróficas desdichas ¿no? bueno no ha ido bastante bien lo único a la cisterna que se me ha esparramado y la dimo esta que no ha valido mucho la pena no ha merecido mucho la pena así que bueno espero que hayáis disfrutado conmigo un ratito pasando este rato de haul de unboxing de Seasoning Park ya sabéis que es una tienda en la que se puede comprar un montón de cosas interesantes hay tombow hay pegamentos hay acuarelas hay recambios que son muy interesantes eso que luego nos encontramos en todos los lados pinceles hay de todo un poco así que bueno os dejaré el código de descuento como siempre en la cajita de descripciones no me acuerdo cuanto tenía pero os lo dejaré especificado ahí debajo para que lo podáis ver y nada nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis que si queréis mover un poquito del canal pues solamente tenéis que darle me gusta a este vídeo dejar algún comentario diciéndome que os ha parecido mi cisterna mi nueva cisterna para los pinceles para las acuarelas igual estoy siendo un poco soed no con lo de la cisterna pero bueno me hace gracia si os ha parecido la dimos si os ha parecido un fail como a mi si alguien la tiene contarme si os pasa igual o es que la estoy utilizando mal que puede ser también y nada pues eso si queréis si no estáis suscritos al canal y queréis hacerlo pues yo os animo a que lo hagáis que estaréis súper feliz y nada deciros que nos vemos en el próximo vídeo que paséis un buen día un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!